Agradecemos que se informe a través de las diferentes plataformas de la Secretaría de Prensa de la Presidencia para conocer las acciones que el gobierno continúa realizando a lo largo y ancho del territorio salvadoreño. En esta ocasión es un placer informarle desde el Mercado Central de San Salvador, en donde el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, realizó un recorrido en los principales centros de abasto al interior del mercado y en las cercanías para conocer la estabilidad de los precios. Dichas acciones han permitido a la institución realizar más de 106.000 inspecciones a nivel nacional. También destacar que El Salvador mantiene la tasca más baja de inflación en toda la región centroamericana. Esta es la información que tenemos. Usted manténgase pendiente de las redes sociales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia para conocer de primera mano las acciones que el gobierno del presidente Nayib Bukele desarrolla a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!